¿Qué va a pasar? Sobre todo a los familiares de la víctima, ya el director de prisiones tiene conocimiento, aquí hay una delegación del Ministerio de Ingeriores y Policía que conforme a la ley 113.020 es parte del sistema. Entonces hay dos instituciones que queremos entrar a nuestra oficina para de ahí ver los acontecimientos, porque también tenemos diferencias con algunas de las informaciones que están saliendo y nosotros responsablemente le vamos a decir al país lo que está pasando ahí, tal y como lo hicimos el 26 de febrero, es la audiencia temática donde llevamos al Estado Dominicano para que estas cosas no sucedieran y al día de hoy no se haya hecho nada. Esa no es intervención, usted es la que sabe, si no dejan entrar, si no nos dejan entrar nosotros permaneceremos en vigilia reclamando un derecho que constitucionalmente es el carterismo. ¿En ningún momento se le va a llegar a entrar a ustedes? No, no se va a entrar a la mano. Yo no, mis limitaciones son únicas y exclusivamente a la responsabilidad de seguridad. Esa es la situación que estamos viviendo allá adentro, no tenemos condiciones para recibir condiciones. Entonces eso quiere dejar dicho que hay una negación de que los derechos humanos vayan a su oficina y todo. No, pero vamos a llamar al director. No, eso es lo que usted me está diciendo, porque nosotros venimos a entrar a nuestra oficina. Si ustedes no lo impiden como fuerza, nosotros no entraremos. Pero que quede al país claro que no vamos a dejar de cumplir con nuestro rol. Si usted quiere, llame al director de prisiones que debe estar aquí, según él me informó. Llámese al director del Ministerio de Interior y Policía o llámese al director de la policía porque nosotros estamos haciendo esto de un ejercicio constitucional. Y todo el que no lo impida va a tener que responderla a nosotros en las instancias correspondientes, en el marco de lo que establece el Estado Democrático. Debe haber condiciones para que los derechos humanos entremos, valoremos, tengamos nuestros propios criterios. Le informemos al país y sobre todo a la víctima de lo que ayer me están pasando. Si ustedes no lo impiden, nosotros acudiremos a los mecanismos democráticos que plantea el Estado de Derecho y la Constitución. Y lamentable que sea usted y que sea nada. Bueno, lo lamentable que usted esté manipulando. No, no, no. Yo no soy ningún manipulador. Mire, coronel, repétese para que la repetemos. Yo no estoy manipulando. Yo estoy haciendo uso de un ejercicio democrático que como presidente de los Derechos Humanos Nacionales y que representa instituciones internacionales es lo que estoy haciendo. Aquí nadie está manipulando. Aquí está la prensa. Aquí está la prensa y ha sido testigo de lo que yo manifesté. Sí. En ningún momento vuelvo y de repente se le está negando la entrada. Pero si no me dejan entrar, si usted no me deja entrar. Es que si usted no me deja hablar, no lo podemos entender. Es perfecto. Le estoy explicando. Porque estoy tratando de ser educada, pero usted no me está dejando. O sea, el mal educado soy yo. No sé. Y gracias por su lesión. Como usted lo diga. No le he dicho eso. Está bien. Le he dicho y le reitero. Si están aquí afuera y no se les permitió la entrada de inmediato, es por los controles de seguridad que pedimos. Reconocemos la labor de ustedes y no sé de dónde usted ha sacado que yo no lo voy a dejar entrar. Parece que está un poquito excitado y yo lo invito a que se tranquilice. Le dije, las condiciones que tenemos ahí no son las mejores para una comisión. Ahora, usted me dice quiénes son los comisionados y la cantidad. Y yo con muchísimo gusto coordino con seguridad para garantizar primeramente la seguridad de ustedes en el traslado. Y segundo, que las informaciones sean unificadas con Roberto, que ya usted me dijo que se comunicó con él. Y está viendo que yo en ningún momento le le dije la entrada. Entonces, les recomiendo, me acompaño. Yo tengo un necesito de valeriana para que se calmen los nervios y así podemos trabajar con ellos. ¿Qué parece? Yo le informo. Los comisionados, ¿cuáles y cuántos son? Sí. Mire, interiores policía, interiores policía. Que es culpa de la ley. Ciento. 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 Todas las leyes. No, sí. Entonces, por eso les digo que ese inculi'o pero no es evitinta. Estable. Que está bien. Yo no estoy incidiendo. Mire, uno. Yo digo cuatro an go间. Esté el bombero. A mi bardzo. ¿Qué es la gentileza? Mecanismo normal. Es que las distintas circunstancias escenas le hacen la entrada. August date ha puesto la 這. своим señor Crash Roux Valteret que quizá no nos ha explicado. y usted cree que con esa situación que nosotros tenemos varios años denunciando pero yo le estuve con el director superior pero ya está bien el jefe de los derechos humanos en este país soy yo pero tienen que regirse por las medidas de seguridad que tenemos usted mismo ha dicho que tenemos una creencia y usted conoce los procedimientos entonces cálmese vamos a trabajar en común porque estamos lo mismo estamos lo mismo usted en una parcela y yo en esta parcela uniformada y le estoy dando la facilidad entonces cálmese usted fue el profesor mía usted fue mi profesor usted sabe como yo pienso entonces el escenario vamos a bajar